A partir del caso de Adriana Cruz, como que todos nos estamos preguntando por qué este tipo de crímenes. Hay antecedentes y en la historia penal argentina hay muchos antecedentes. Bueno, lamentablemente, y es así, en la historia criminológica argentina tenemos una pluralidad de hechos donde se repite el modus operandi que ha caído en evidencia, en este caso que hoy en día es de tratamiento por todos los medios. Digo, lamentablemente, por un lado por la tristeza de las vidas perdidas que son vidas de niños, y alrededor de esto, sobre esto, es donde gira de alguna manera uno de los elementos fundamentales que tiende a tener importancia en este tipo de investigaciones. ¿Por qué las víctimas son niños? ¿O por qué en otro tipo de hechos las víctimas son ancianos? ¿O por qué los homosexuales? ¿O por qué para determinados delitos los extranjeros? ¿Por qué es lo que llamamos nosotros, en la investigación criminal, lo que se llama las víctimas determinadas? ¿Y a qué me refiero con víctimas determinadas? A las víctimas más vulnerables dentro del medio social, que de esta manera se convierten en el blanco de los criminales para una o varias actividades delictivas. El más inocente, el más indefenso, ámbito de las víctimas, es un niño. En este caso particular, por eso hablé de víctimas determinadas en un sentido genérico. ¿Un niño o una persona muy mayor? Son los más vulnerables. Es quien sea vulnerable. Sí. Es quien sea vulnerable. Fíjese que de alguna manera se ha dejado trascender a través de algunas declaraciones informales que han logrado captar a través de sus cámaras los medios de comunicación, que inclusive la imputada, veremos si resulta condenada o no, porque estamos en un estadio muy primitivo de la investigación todavía, pero de alguna manera hace alusión a que elige determinada víctima, pero en realidad la acción criminal va dirigida con una tendencia a perjudicar a una persona diferente, como es en este caso, efectivamente, como es en este caso su marido y el progenitor del hijo. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para detallar al padre. ¿Para arriesgarte? No. ¿Para arriesgarte de tu marido? Sí. Ese sería el caso particular, como en este, de una mujer que mata al hijo, que hay varios casos, pero también hay asesinos que matan chicos. Es correcto. ¿Y dónde vemos nosotros la vulnerabilidad de la víctima más, de alguna manera, más puesta de manifiesto? En los delitos contra la integridad sexual. ¿Por qué tenemos mayor cantidad de abusos con niños que con otros grupos etarios? Porque, indudablemente, los niños, independiente de ser grupos vulnerables, son grupos absolutamente indefensos. Pero el niño, de alguna manera, también es fácil de controlar posteriormente al hecho. Y es por eso que tenemos abusos sexuales, inclusive intrafamiliares, que se dan a repetición con los niños y que son soportados por ellos, a veces, durante largos periodos de tiempo, porque, de alguna manera, el abusador, el criminal, que ejerce poder sobre la víctima, tiene la posibilidad de acallarla y evitar la denuncia, evitar que, de alguna manera, se pongan en marcha los mecanismos que tiene el Estado para la represión de estos delitos. Le voy a pedir que nos ayude, entrando ya en la historia de este tipo de casos. Bueno, a nivel mundial, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, más de 300 chicos, Perú, Colombia y Ecuador. Pero en la Argentina, Santos Godino, el más famoso, más enigmático y conocido. Indudablemente, Godino, no solamente porque los niños eran sus víctimas, curiosamente, eran seleccionados por su vulnerabilidad, él los engañaba siempre convidándolos con caramelos. Inclusive, en el último caso, el hijo del sastre, Pascual Giordano, queda en evidencia cuál era el modus operandi de Godino, porque él compra en el comercio de María Barlaro y lleva al lugar donde hoy funciona el Colegio Bernasconi, que era la quinta del doctor Francisco Pascasio Moreno, al pequeño chiquito, Gesualdo Giordano, engañado, insisto, con convidarlo con caramelos. Con golosinas, con caramelos. Entonces, vemos que Godino va a canalizar su instinto criminal, precisamente los niños, por su vulnerabilidad. Insisto en esto. Godino fue un psicópata perverso. Los psiquiatras de aquella época lo encasillaban en una especie de bolsa que tomaba todo este tipo de personalidades que se denominaba el loco moral. Pero hoy lo llamaríamos, indudablemente, un trastorno antisocial de la personalidad o un psicópata perverso para la terminología clásica, ¿verdad? Ese es un caso de un asesino serial que busca segmentos vulnerables, de las criaturas, chicos. Estoy viendo los libros. El tío no es... Hay muchos libros con casos, ¿no? Con análisis de casos. Y hay, por ejemplo, casos de madres que matan a los chicos. Porque ahora estamos todos sorprendidos. Pero no es nuevo. Lamentablemente, insisto, no es novedoso para nada, lamentablemente. Reitero una vez más. Probablemente uno de los casos emblemáticos más conocidos que tenga la historia criminológica argentina ocurrió en la ciudad de Necochea en el año 1892. Una mujer joven muy atractiva que había sido abandonada por su esposo queda a la guarda de sus hijos. Se llamaba Francisca Rojas. Sus hijos Feliza y Ponciano Carballo de muy corta edad. El asunto es que en el barrio donde vivían, un muchacho joven también, de unos treinta y pico de años, le propone, le hace una propuesta sentimental de alguna manera, llamado Ramón Velásquez. Ella lo rechaza a Velásquez. Porque ella en realidad tenía una relación sentimental con un conocido villarista de la zona llamado José Castellanos. Ocurre que Castellanos, al hacerle la propuesta de la convivencia, de alguna manera deja traslucir una exigencia. Y es que solamente ella y no sus chicos. No quería a los chicos, a los hijos. Una determinada mañana, el día 28 de junio de ese año, 1892, aparecen los dos chiquitos muertos, Feliza y Ponciano, degollados. Una escena como es en los devuelos, nosotros logramos visualizar en la escena del crimen con una gran cantidad de manchas de sangre, con mucha violencia. Y, indudablemente, los chiquitos allí, allí muertos. La Rojas, y así la llamo porque va a ser la imputada, la larga en este hecho, señala a ese pretendiente que tenía Ramón Velásquez, como el autor de los homicidios de los dos chicos. El sospechoso. Exactamente. ¿No dudaban de ella hasta ese momento? Para nada. Y la policía... De la madre de las víctimas. La policía lleva a cabo algunas medidas investigativas que rayaran en los apremios. Dos vigilantes de aquella época se disfrazan de fantasmas. Después que lo habían detenido a Velásquez, se intentan asustarlo para que confiese la autoría del homicidio. Para esto lo dejan... 1892. 1892. Para esto lo dejan solo en su calaboz. Policía disfrazada de fantasmas. Dos policías se disfrazan de fantasmas e intentan lograr una confesión de esta manera. Como si fueran los fantasmas de los dos chiquitos muertos. Lo cierto es que de la... Entonces jefatura de policía de La Plata envían al jefe de la oficina de pesquisas. Hoy lo que sería la dirección de investigaciones de cualquier policía del país, al comisario inspector Eduardo Álvarez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Analiza la escena del crimen. Y presta atención que en el marco de una puerta, insisto, un hecho con muchas impresiones hemáticas, observa impresiones dactilares sangrientas. Hace sacar el marco de la puerta, lo hace proteger, y lo envía a la jefatura de policía de La Plata, donde había un joven empleado de la oficina de estadísticas. De Necochea envían la puerta a La Plata. Lo envían en tren, en tren a La Plata, a un joven empleado de la oficina de estadísticas, insisto, que manda, observa las impresiones digitales, y coteja esas impresiones dactilares. Y determina que las impresiones dactilares eran de la misma Francisca Rojas, que había sido la autora del doble felicidio. Este es el primer caso, esclarecido en la historia criminológica universal, por las impresiones dactilares de rastros, hallados en la escena del crimen. También ocurrió en la República Argentina, en la ciudad de Necochea, en 1892. Y ese joven funcionario de la oficina de estadísticas fue Juan Bucetich, el creador del sistema dactiloscópico argentino, y hoy sistema dactiloscópico universal. Hasta el día de hoy se utiliza. Esta es la primera parte de esta entrevista. Los antecedentes, los casos, fíjese, 1892, el primer caso esclarecido con huellas dactiloscópicas, fue un caso de felicidio, en Necochea, en la provincia de Buenos Aires, un caso histórico dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a ingresar ahora en el crimen del country. El perfil de la asesina. ¿Qué puede motivar a un criminal de este tipo a cometer semejante asesinato? Vamos a escucharlo. Segunda parte. El caso de Adriana Cruz, de esta mujer, es el que ha conmocionado en las últimas semanas. Una mujer que mata a su hijo, pero además, aparentemente, vengándose de su marido. Este es el que ha seguido el caso, pues sí, seguimiento por medio, ¿no? No, 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 no ha tenido conocimiento de la causa. ¿Puede sacar un perfil de la asesina, en caso de que sea la asesina? A ver, yo creo que en este sentido debemos ser, desde el punto de vista de la investigación criminal, debemos ser bastante prudentes. Por un lado, esta percepción que evidentemente tienen aquellos funcionarios que están más allegados a la investigación, y que indudablemente han estado percibiendo la escena del crimen, la necropsia médico-legal, y aún entrevistando a la imputada, esta percepción, en este momento, está indicando, en principio, que esta mujer pareciera estar ubicada en tiempo y espacio, lo que da la sensación de que hubiera comprendido la criminalidad de sus actos, y que ha tenido la capacidad de dirigir sus acciones.